El diputado Inés Castillo, representante del Distrito de Santa Rosa ante el Congreso, se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud, del Hospital de Santa Rosa y la directora de la Escuela de Enfermeras del Departamento de Jutiapa. El objetivo de la reunión se centró en dar seguimiento al proceso de intermediación para la creación de una escuela de enfermeras en el Departamento de Santa Rosa. Además, el legislador también le dio seguimiento al proceso de recategorización del puesto de salud de la aldea Candelaria de Tazisco. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.